Y junto al dios Dio sol Igual no salió todavía Si, pero no, iba a hacer estas camperitas en el orto después Así que... Vamos a ir a tomar un cafecito o algo, a ver si lo encontramos Y luego a... no sé, a las murallas, ¿no? A todo el que la quiere mirar Yo, 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 sí, 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 sí No, 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 ni, no, 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 no Y dónde se encontrará Dime, dime, dime dónde estará la joya cuya joya se aparecerá Dónde estará la joya se me habrá caído en el centro de la discoteca Fíjate, fíjate que si me duele, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele Estoy aquí pensando en el pasado Se vienen las imágenes del mal Aunque lo pasaba bien contigo Lo que transmitía es al bailar Ay, pachipachipa, baila, baila Aunque yo ya no te tenga aquí Pienso en el pasado y azulillo Que con su potencia me hizo herida Y dónde se encontrará Dime, dime, dime dónde estará la joya cuya joya se aparecerá Dónde estará la joya se me habrá caído en el centro de la discoteca Vamos a hacer una paradita técnica porque el sol te va calando Son las doce de media día, te dan la frente Mirá subimos a la muralla en donde 100 metros y ya paramos ¡Jajaja! 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 Estamos operando el bondi para ir a... ...Gian. Y bueno, estamos acá con... ...tratando de comunicarnos con la gente de acá. No entendemos nada. Javier está haciendo nuevos amigos. Ahí le estamos regalando las entradas que nos vuelen... ¡Jajaja! 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 ¡Yo, Luca! ¡Luca! ¡Luca! ¡Jajaja! 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 ¡Yo! ¡Luca! ¡Yo, Luca! ¡Luca! ¡Luca! Yo soy Luka Ok Ok Pinyao Pinyao Ah sí Ok Muy bien Nice Nice Ok Hehehe Hello Aquí Follow me Bye 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 Bueno, si fue el maldi Ay muévelo, 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 bien Aunque la fuya ya no esté